Usted no tiene que aportar 200 estrellas para que yo fije su comentario. Si usted me manda 50 o las que quiera, yo lo fijo para darle en una forma de agradecimiento hacia usted. Nada más. Hice una hoyota de pozole, dice, y te iba a llevar. Pero dije, no capaz que la cacivisca anda por ahí y me avienta con los calzones. Con eso andaba armada. Mejor que aquí digan, corrió que aquí quedó. No, amiga, pues si llevas pozole ahí te lo van a recibir otras gentes. Yo no te lo voy a recibir. Araceli, hola, maldocita, ¿cómo estás? Dice, Lucy Navarro, ¿cómo estás? Ya compartí. Gracias por las compartidas. Vamos a checar cuántas compartidas llevamos. Vamos a checar. Aquí salen las compartidas de volada. Déjenme checo. Plebes, vamos a la mitad. Llevamos 88 emoy y 40 veces compartidas. Muy buenas. No me puedo quejar de ustedes, plebes, la verdad. Eso sí, dice, compro para andar yo bien buchona. Bueno, te los voy a mandar a hacer con lencería brillosa. Con estrellitas para que te encuentren en la noche, ¿no? La Rocio Gallegos le pregunta a la chuya por qué la corrió, dice. Generosa voluntad. El Hawái, ¿qué tiene ese? Generoso, perdón. Maldado la ola desde Houston. Quiero ayudarte para los niños. Lucy Aguilar, mándame un mensaje. Ya casi estamos en la recta final. En caso de que podamos hacer un poquito algo más grande para los niños, para más de una familia, pues lo vamos a hacer. Pero ahorita tenemos ya programado con lo que alcanza para llevar a una familia completa a festejar el Día del Niño. La señora Guadalupe dijo que un momento no tenía tiempo para llevar a Nayeli a la secundaria porque tenía otras prioridades. En serio. Sí, otro chantaje para que no le manden, para que le manden dineringuis. Muchas gracias por las estrellinguistinguichepina Pérez. Dice, desde Colorado, maldosita, pero soy de Mazamitla, Jalisco. Ay, 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 pincha, ¿a poco sí? Oye, pues si quieres ahí nos damos una vueltecita por Mazamitla. Fue la moco, dice, la que te echó tierra, dice. Santa madre. Es como dice ahí un dicho que me pasaron, échame tierra para que veas cómo florezco, hija del maíz. Me gustan tus aretes muy bonitos. Plebes los acabo de comprar. Bien, bling, bling. Y me compré. Les voy a enseñar la diadema que me acabo de comprar. Bueno, ya tenía una, pero me compré otra. Déjenme buscarla. Aquí las tengo. Se las voy a enseñar para que vean qué perrunguis están. Déjenme narrar. Déjenme ponerlas aquí. Para que vean que están bien bonitas. Bueno, una ya tiene tempecito, pero... Miren, plebes. Chequen qué preciosa está. ¿Ya la vieron? Bien perrunguis. Mira. Está preciosa. Preciosa. Y estos también. Bueno, estos me los regalaron. Muchas gracias. Y aquí está la otra. Miren, espérenme. Esta es otra también. Esta ya la tenía. Pero compré otra más bonita. La verdad, me encantaron. Entonces dije, esta es tornasol y esta es una de gotitas de agua. Esta está preciosa. Y estos ni se digan. Miren qué bonitos. Me los acabo de quitar para enseñárselos. Como dice ahorita que estaban preciosos. Esos son plebes. Están bien perrunguis. La verdad, me encantaron. Los aretos me los regalaron. Están bien bonitos. Dice, no más dejen de nadarle. Yo entiendo a la gente. Dice, le mandé mensaje a Ogla. Muy bien, comunícanse con Ogla. Conmigo no es. No, ni en la página de la fundación tampoco. Es con Ogla. Directamente. Muy bien, chula. Dice Lucy Navarro. Y el señor pusiste en su lugar. Y a ese señor lo pusiste en su lugar. Dice. Mayra Gabriela me dice. Maldosita, saluda a mí. Dice, desde Uruapa al Michoacán. Mayra, una amiga me invitó a Michoacán. No pasa nada. Me dijo, está todo tranquilo. Vente, me dijo, a mi casa de campo que tengo acá. Y luego todavía sí que viene empoderada. Tú no te preocupes por los gastos. Yo te estoy invitando. Me dice, que anda por aquí mi amiguita. No voy a decir el nombre. Nada más para que se den una idea. Vamos a ir a parar hasta Michoacán. La maldad soy yo, dice la generosa. Yo pago y se le veo la... Yo no pago. Dice, si es verdad lo que dice. Ya ven, ahí está. Este, Elizabeth Gallegos aclarando lo que yo estoy diciendo. Para que luego no digan que son mentiras, ¿no? Qué bueno, Ogla, con el favor. Miren, plebes. A mí, ni un carro de un burro, un carro, un automóvil, ni mucho menos un carro de hot dog, este, me hace más ni menos. Tan es así que ahí está. Yo se los regresé a quien me los había dado. Ahí está. Eso era prácticamente para hacer las donaciones de los niños y los eventos. Pero si eso a mí me va a acarrear más de un problema de los que ya hay, ahí está. Ella me dijo, guarda los mensajes. Yo te autorizo si los necesitas que los muestres. Para que no anden inventando porque, pues, brotaron las envidias y reventaron como espinilla. Ya a punto de reventarnos y pum, de las que explotan. Así. Pero bueno, plebes. En fin. Gracias, Araceli Plácido. Muchas gracias por tu flor. La Mayra está que se muere de la risa y se puso un cartón en la cabeza. No, ni al caso. Yo no he mandado ni una, dice. Compartido en los grupos, muchas gracias. Desde. Oh, saludos, saludos hasta Hawái. Bien, plebes, hasta Hawái. Yo tenía una amiga en Hawái. Cuando platicábamos en las páginas de Gilbert Time, ella era de Hawái. Es de Hawái. Oye, sí, Flaky, les pregunto que sí, qué profesión tenían en el video que me mandaron. Ahorita se los voy a poner. Empezó a decir, a ver, díganme ustedes qué profesiones tienen y que no sé qué. Ah, plebes, las diademas pueden ir ustedes a la Plaza de la Tecnología aquí en Guadalajara y lo pueden encontrar. Ahí las venden. Y los aretas me los regalaron. Ahí pueden encontrar todo tipo de joyería, pedrería, de todo precioso. Tanto plata como oro, el oro gris, el amarillo, el blanco, lo pueden encontrar ahí. Está muy padre y encuentras de todo. Señora Lupe se nos preguntó. Ah, ya lo leí. Ni los huevos, dice, ni las estrellas, ni nada es forzoso. Claro que no. Aquí quien quiera venir a hacer lo que le dé la gana lo puede hacer sin insultar a los demás. Eso le pone el face, no la maldad. Allá fija todos hace mucho o poco, dijo. No, no al mapa ni agua. La señora pensaba que para fijar un comentario tenían que donar 200 estrellas. No, esa era la pregunta que ella hacía. Le digo yo que no. Nada más que en forma de gracimiento yo fijo a quien me está dando. Nada más. Dice la Chepina. Oye, Chepina, vas entrando y vas entrando con todo. Dice, yo quiero cooperarte para los niños y tus tacos. Este, mándame un mensaje vía inbox y por ahí ya te doy la información. Prácticamente nos queda bien poquito tiempo, plebes. Están bonitas. Rosa Amado, las puedes conseguir en la Plaza de la Tecnología en Guadalajara, Jalisco. Yo te mando rosas, me gusta escucharte. Muchas gracias por tus rosas. Están muy bonitas, Araceli. María Banderas. Perríximas de París, dice. No, son hechas en Guadalajara 100% por manos artesanas. No son de París. Dice la nena de luna. Dice, Maldosita, ahora también está recurriendo a la muerte de su hermano cuando en su momento ni lloró. ¿Verdad que sí? Qué triste eso, la verdad, Checa. Checa lo mío, Maldosita. Lo de los niños. Ok, mándeme un mensaje, Lucy Navarro, por favor. Si me lo puede enviar aquí. Cornices, Mazamitla, Jalisco. Ya estoy cerquita de ahí. ¿En serio? Órale, no, pues muy bien. La persona que me invitó, bueno, que nos invitó fue una hermana de una seguidora. Ella, ella es de Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias por todas esas rosas. Están bien bonitas. Están bien bonitas. La verdad es que de tanto que veías, ya no sabías ni tan, no hay más cosas, pero luego se las enseño. No, dije yo. No, buscas y buscas si quieres comprar todo lo que hay en la vitrina. Chulla Castañeda, no son gargantillas, Madre Santa. Son diademas. Son, una es de gotitas de agua y la otra es una tornasol. Nada más que parecía gargantilla porque las mostré de frente. Maricarmen me los regalaron, la verdad es que sí, brillan muy bonito. Están muy, muy bonitas. Rosy Sousa, mira, en ese grupo que tiene la señora Cuquita, se dijeron muchas cosas. Yo nada más le recuerdo a ella que no se le olvide que ella posteó su dirección con su teléfono. Y lo hizo público y todos esos mensajes los tengo yo también. Y todo lo que se está diciendo en ese grupo también. Es que no nada más es llegar y señalar. Muchas gracias, cuántas rosas. Nancy Rita, aquí llegando, dice. Qué bonitas, qué bonitas. ¿De dónde sacaste esa rosa, Araceli? Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias por esas estrellitas. Elsa Lara, muchas gracias. Gloria Trejo. Tengo otra seguidora también desde Hawái. Qué padre. Saludos desde California, me dice la Amelia. Buenas tardes, Maldad. Hasta ahorita termino mi festejo. Hoy cumplo años, Maldad. En serio, Martita, ¿y por qué no me invitaste? Acuérdate que tenemos una comida pendiente, Martita. Pues muchas felicidades. Muchas felicidades. Te cantáramos la cucarachita, pero como tiene derechos de autor, nos puede castigar el face. Luego te la canto. Te están mandando felicidades, Maricarmen, Chepida Pérez. Te están mandando saludos. Gracias, gracias. Le mandan felicitarla por su cumpleaños a Martita. Déjenme seguir leyendo los comentarios, chicas. Muchas gracias, Elsa Lara, por tus estrellitas. Muchas gracias. Hola desde... Anthony. ¿Dónde es eso, Elsa Lara? Es muy caro o barato comprar en la tienda que dices, no, Carmen. Bueno, a mí no se me hizo caro. A mí se me hizo barato a comparación de otros lugares. Incluso la plata es súper barata. Estaba viendo unos anillos, no sé si se acuerdan, del anillo de esta famosa actriz que salió en la serie del Señor de los Cielos. No me acuerdo el nombre de ella. La güerita, no me acuerdo. Que traía un anillo que se hizo muy famoso. Lo estaban promocionando también ahí. Y pues la verdad tenía muy buen peso. Había de oro blanco y plata. Y no se me hizo caro. De 350 a 500 pesos costaba el anillo y se me hizo muy bien. Pero no es mi tipo de cosas que me gusten a mí. Es barato, la verdad. A mí se me hizo barato. Están dando felicidad. Les felicitaciones a Martiti. Que tenga un año bien bendecido. Plebes, muchas gracias por todas esas estrellitas. Muchas gracias. María González. Sí, eso fue lo que pasó. La espinilla explotó el veneno. Vomitó, dice, todo lo que tenía. Pero se le salió el tiro por la culata. A mí me entra por un oído y me sale por el otro lo que digan. Sí se hace de la digna, dice. Es que dice, enviado 100 estrellas para fijar tu comentario. Ah, Leticia. Pero eso no lo pongo yo, mija. Eso lo pone el Face. No le hagas caso, Leticia. Mira, para fijar, pero tal vez pregunto, parece que el Face lo pone sí. Eso es con... Él te da opciones, obvio. Las estrellitas en negocio de Face, plebes. Aquí quien más gana es el Face. Pero como las estrellitas causan mucho revuelo, ¿verdad? Y es una forma como de apoyar al administrador de la página, más que nada. Pero quien gana más es el Face. Le hace siempre para bajar sus... Se hace siempre y para bajar sus cuentas, dice la Nancy. Gracias. Yo desesperada. Mire a Ayla, a la maldad está en vivo. Pero ya se fueron todos y me quedé. Oye, Martita, casi corres a los invitados. Dice, quiero ver el en vivo de la maldad, dice. ¿Cómo estás, maldosita? Pues yo estoy muy bien, fíjate. Carlita. Ya no hay cupo, madre. Se acabó. Es un cupo. De hecho, son muy poquitas personas. No, ya ese grupo no puede entrar más gente. Gracias, gracias. Apoyemos nuestros niños, dice. Claro que sí, Ogla. Aquí te vamos a seguir apoyando. Cuentas con el apoyo mío. Y también de la fundación para darte promoción. Para ayudarte en los eventos que estás haciendo y cualquier actividad que tengas. Y todo será directamente contigo. Ni la fundación ni yo va a tocar absolutamente nada de lo que se recaude para ti. Todo es directamente contigo. Ahí tienen tu número y tu tarjeta. Muchas gracias. Me imagino que es una caja de chocolates, ¿verdad? Por el moño. Saludos hasta Hawái. Doña Ogla. Los mejores vibras y muchas bendiciones para su beba y para usted. Dice la Carmen, yo estoy comiendo unos tacos de cabeza, de puerco y de bistec adobado. Y claro, que yo los preparo. No tengo dinero para malgastar. Pues a mí no me mandan dineringuis. Como a Doña Cuca. Que compra así a diario. Y no. Y es mucho más bueno hacerlos en casa, Carmen. Mucho más bueno. Bueno, ahorita yo voy a hacer de cena, se me antojó. Miren, ustedes saben que ahí en Guadalajara venden unos pollos riquísimos. Con unas papitas cambrayas y cocidas también, no sé cómo les llamen. Venden muchas cosas raras que uno no está acostumbrado, ¿no? Es las típicas comidas de ahí. Y a mí se me antojó un pollo frito. Pero es más bueno casero que comprarlo en la calle. Saludos, Madocita. Yo te sigo desde Gilbert. Dice, aunque te comento, pero siempre te sigo en tus en vivos. Leti, muchas gracias. Muy agradecida contigo. Le siguen mandando saludos de felicitaciones a la señora Martita. Elsa Pote dice, Fionis, leme. Dice la abuela Tita que yo soy la maldad. No, pues es que todos piensan, ¿qué te puedo decir? Han sacado tantos. Y mira, yo aquí cepillándome los dientes, ¿no? No, 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 Elsa Ponte, la verdad, ni idea, ni quién sea usted. Y ni quién sea la abuela Tita, pero no es cierto. Yo no hago ese tipo de cosas. Reyes Patilú dice, sí, ¿por qué debería de estar mal, Reyes? Que se enfermen las demás, ¿yo por qué? Ándale, Rosa Amado. La Mónica Robles. Ese anillo se llama Mónica Robles. Así se llama, así lo estaban promocionando allá en la joyería. Hola, Malosita Chuli. Esta frontera en la ciudad de Juárez, Chihuahua, cerca del Paso, Texas, en Estados Unidos. Ah, ok, perfecto. Feliz cumpleaños, compartidos, saludos. Hola, Malosita, ¿cómo estás? Siguen saludando. Yo me pongo en contacto contigo para la comida pendiente. Ya rugiste, León. Oli, oli, la Bali, ¿cómo estás? Dice, Malosita, mi hija, le encantaron tus aretes y de además, ¿verdad que sí? Dile a la Sabrina que luego le mando. Luego ahí se los mando por envío. Déjame ver qué más veo, pero la verdad están preciosos. Y le voy a mandar una. Ya llegué, dice, ¿de qué me perdí? Vi el video de comer con la cuca y creo que me bloqueará ahí también. ¿Por qué te bloquearon, Bali? ¿Qué le dijiste? Hasta los frijoles compra, doña Cuca, se pasa. Rinde mucho un kilo de frijol de perdida que cocinara, dice. Pero, ¿para qué, Lucia Navarro, si dice que ya venden hechos? Que nada más es cuestión de calentarlos. Charley, es que tienen delirio de persecución. Todas las cuentas que van y les dicen sus cosas, dicen que soy yo. Y yo ni en cuenta. Doña Cuca anoche demostró lo que verdaderamente es. El macho le ruega para que se quede ahí con ella en los live. Y ahí está de encimosa con el macho. Pero no fueran los hijos porque los corre. Ahí está la prueba de que es más mujer que mamá. Pobrecita. Me dice Elizabeth Gallegos, la vocera de la fundación. Maldocita, me acaban de enviar dos mensajes por inbox diciendo, menaca, pobretona. Que con dinero de la fundación me hice la liposucción. Ay, la reconstrucción. El cuerpo perrísimo de Sirenita. Ah, no. Y espérense porque ya me estoy animando haciéndomela yo también con el cuento que estoy re gorda. Y run, y run. Y no me puedo subir a la camioneta. Pues no. Elizabeth, luego ahí me hace un apartado, ¿no? Para que me pague la lipo también a mí. Y, no hombre, se pasan de lanza con eso. De verdad, no te digo. Yo hice, es más plebes. Sinceramente, eso, como se los dije yo, era carrilla hacia ella. Porque estábamos platicando y yo le estaba dando carrilla. Pero, ojalá hubiera sido eso de que la operaron de urgencia a la vocera. A la señora Elizabeth fue otra cosa. Pero nosotros nos estábamos riendo de eso. Para que vean cómo es la gente, ¿no? Yo hice tortitas de pechuga de pollo y arroz. Y me quedó delicioso. Sale muy económica. Luego te doy la receta, mija. Ya dijiste. Hola, hola, ¿cómo estás? Cristian Lucía, saludos, amiguita. Cristian Lucía también es una cooperadora de las donaciones. Ella también puede dar, pues, digamos, fe de las cosas, ¿no? Para que luego no anden diciendo que yo ando estafando con las donaciones y que la fundación es falsa. Es que la Kuki se cree millonaria, dice. Tiene mucho dinero para comprarlos preparados, dice. Ha de ser la Casimira, dice. La Lupe me bloqueó, dice. Porque siempre comentan tus en vivos. Pues, pobre. Se va a quedar sin seguidores, dice. A palabras neces oídos sordos, mija. Y como de los que sobran... Reaparecen, hay mugres. Dice, sí, María Los Ángeles, no te preocupes. Hasta dicen que... No, hombre, Alicia. A ver, dígame usted, ¿cuándo yo le he mandado a hacer ese tipo de cosas? ¿A poco ustedes no tienen cerebro? ¿Ni piensan? O sea, por Dios. Elisa del Gallegos, usted dígale que sí, que le hizo falta dinero y que le manden más como a Doña Cuca, total. No, hombre, cálmate. Le voy a vender mis famosísimas fajas colombianas. Ya mandamos a hacer Secret Fajas La Fiona. A ver, dice Tomás Ebelia, por favor, ¿alguien me puede dar información sobre cómo contactar los servicios de protección infantil de CPS, no sé cómo se pronuncian esas siglas, y el departamento de policía? Mira, un alguacil o alguien que dirige el departamento de policía donde es Doña Cuquita. También necesito su dirección. ¿Pueden, por favor, enviármelo en privado? Voy a hacer algunas llamadas telefónicas. ¡Santa cachucha! Luego dicen que soy yo. Ahí luego me hacen un apartado para la lipo. Andrea Hernández dice, mis hermanas y yo nos estamos riendo cada vez que vemos a Doña Cuquita. Dice, mi hermana está, mujer no sabe, habla chanflete y chanfletea mucho, pobrecita, ¿verdad? A mí me comentaron en mi Face que era más mala que tú, maldosita, porque te apoyo en echarle leña a la mugres y que le pongo y que tiene y a ti que te importa. Y la mujer ya mejor ni contestó. Es que Alicia, yo nunca les digo nada, miren, plebes. Yo leo los comentarios y después dijeron que yo le hacía bullying a la señora. Yo los leo. Yo a quien sí, así como la Casimira se rió de muchas señoras mayores e inclusive del personaje de la Fiona, pero pues bueno, ya no le gustó. La Nancy dice, mandas fajas para Argentina, quiero cuerpo de sirena, como el de la vocera. Así te lo voy a, te voy a mandar a hacer cuerpo de sirenita. Ah, dicen que la Lázara Verónica también soy yo, ¿no? Dicen que la Lázara Verónica también, pues, pues dicen que soy yo, yo no me acuerdo llamarme Lázara ni Verónica tampoco. Yo quiero dos fajas, dice. Mija, ah, pues nomás mande decir qué talla las quiere y de bolón ping-pong, usted nomás diga. Plebes, recuerden el evento de la señora Ogla. Les recuerdo el evento 27 de marzo. Si quieren estar presentes, pues, adelante. Apoyen a la señora Ogla. Todo esto es para que sacar adelante a la niña Victoria que todos sabemos que padece leucemia junto con otras niñas. Y sus mamás están uniéndose con Ogla para hacer este tipo de eventos y salir adelante. Unidas, pues, yo creo que van a lograr muchas cosas. 70 pesos, el platillo está muy bien, aparte de que se va a comer un rico pollo con su ensalada, su refresco, sus tortillas, su salsa, pues va a tener la, se puede decir, el privilegio de aportar para la niña. Ogla. Háganlo directamente con ella. Ogla no tiene intermediarios. Ya se puso ahí sus datos para que usted pueda acudir con ella. Ogla tiene su face y la niña Victoria su página. aparte también la página de Grandes Corazones que es donde se les está dando publicidad por parte de la fundación para que apoyen a este tipo de personas, ¿no? Para que vayan y apoyen pues moralmente y si quien guste económicamente las puede, todo directamente con ellas. Ni la fundación ni la página de Grandes Corazones recibe dinero. Todo es directamente con la persona involucrada con el padecimiento que afecta a las personas que se les está dando el apoyo publicitario. Entonces, yo creo que más clarito ni el agua, ¿verdad? Siguen felicitando a la señora Marta. Le mandan muchas felicidades. Yo les doy las gracias a todas por las estrellitas que enviaron. Muchas gracias. Les agradezco. En verdad, muy agradecida por el apoyo que me han dado. Todos los mensajes que me han enviado también se los he contestado. Algunos que todavía no, pero no se desesperen porque son muchos. Y la verdad, muy agradecida por todo lo que me han dicho. Chulla Castañeda me sigue cantando y run, y run. Ay, qué sabroso, dice. Déjenme seguir leyendo los mensajitos. Mila Barrueco, dice, está, sale de un pastel, dice, una monita. Me imagino que es felicitaciones para la señora Martita. A WIWI, dice la Cristian Lucía. Que digan misa, no les hagas caso, dice. Fue así como, como espontáneo lo de a WIWI, ¿sí? Hola, dice, qué tarde, pero no sonó la campanita, saludos, maldad, dice. Pues no sonó, chicas, porque ya saben que aquí en esta página casi no, no hay notificaciones. están haciendo pedidos de fajas. Ay, plebes, dice la Elizabeth Gallegos que tiene cuerpo de sirenita encantadora. Ay, Elizabeth, te hace publicidad sola, la neta. Oigan, plebes, si realmente vendiera acá faja y calzones, no tuviera tanto éxito con ustedes, de veras. Pero van a ver, me voy a ir, fíjense que en Guadalajara hay manufactura para hacer, para mandar a hacer pedidos de calzones y de todo eso, incluso confeccionan fajas a la medida, ¿no? Así es que ya saben, negocio redondo. A mí la verdad me da orgullo que me digan mala, nomás para que vean que se echan en el seno, dice la Alicia, y no, oye Alicia, y nomás los senos te gustaron para echarte la lacrán. Que se me hace que quieres que te pique para que te crezcan más grandotas, ¿no? Amiguita, me urge una faja porque tengo un año en casa sin salir. Por esta pandemia estoy unos kilos de más. Ay no, ya verás, tú dame tu domicilio y te las hago a llegar a domicilio. Margo, ¿cómo estás? Saludos. Pues es que no sé, Lázara, Verónica, yo creo, de hecho ahorita la Saray trae una foto igualita a la tuya y primero traían de bajada a una mentada Pati Rodríguez, la traían de bajada a la ingrata. No sé, la verdad. Doña Cuquita me mandó a tomar captura de una chica que le comentó y rápido y rápido sus fans se le hicieron caso a la Doña Cuquita mandó, dice, y le hicieron caso pero la chica no se emedrentó y las enfrentó. Bravo por la chica, dice. María Aguilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saca tu emprendimiento, dice, fajas, la maldad. No, son secret. Son fajas, son fajas secret de la Fiona. ¿Es en serio? Ya tenemos hasta calzones, Bali. A mí también me vale lo que me digan e incluso ya me bloquearon por no aguantar lo que le respondo. Claudia, dinero de las frazadas no hay. Yo creo que me voy a hacer el hipo con el dinero del día del niño. Así es que si me desaparezco es porque estoy todo peradota. Gracias, dice, a todas mis pandillas, mil gracias por las que están felicitando a la señora Martita. Yo también quiero la lipo. Las fajas también hay. Oye, es un servicio completo lo que quieres que te hagan, ¿verdad? Y los aretes y una diadema, dice. Kit completo. Dice la señora Ogla Aguiluz, muchas gracias. Dios les bendiga. Aquí estaremos. Puse un número. Nuestras niñas lo necesitan. Gracias por tu apoyo, dice. Y gracias me menciona a mí y menciona a la señora Gallegos. Sí, la verdad aguanta muy poco si piensan que me ofenden con eso para nada. No, pues estamos igual, tenemos el mismo pensamiento. Muchas gracias Cristian, Lucía, por tus estrellotas. Muchas gracias. Nos va a faltar la mitad, pero mañana la completamos para que me quede para comer lunes y martes, ¿no? Ah no, martes y miércoles. Yo también, dice, ¿a cómo sale el kit? Hombre, plebes, ¿cuántos kits nos estamos vendiendo? ¿Cuántos kits nos estamos vendiendo? Muchas gracias, muchas gracias por las estrellitas. Llegué tarde, pero aquí estoy, dice la ley. Miren, plebes, ahí pueden ir a la plaza de la tecnología, ahí van a encontrar todo ese tipo de cosas, igual échese una vuelta al mercado San Juan de Dios, Dios, no hayas ni que comer de tanto que hay. Los olores se combinan, hay mariachis, hay gente adentro, hay donde te puedes tomar un jarrito, hay un mundo de olores que ya no sabes ni cuál quieres comer todo lo que hay ahí adentro. Yo tuve suerte hoy de estar en el live, dicen las Cisneros. ¿Cómo sigues Cisneros? Platícame. Sí, ya, Alicia ya lo vio, Rosy, ya lo checó, maldosita, yo quiero una, tengo cuerpo de pistachón. No, no, oiga, Chepina, discúlpeme, pero me hizo, no me quise reír por lo que dijo, discúlpeme, le pido disculpas, es que dice que ella quiere una faja, pero que tiene cuerpo de pistachón, diciendo discúlpeme, pues sería bueno, mándenme las medidas y le mandamos a hacer una a la medida. Dice, usted sabe que una cosa es mostrar fotos de sus hijos en la bondad, otra cosa es que ella haga un grupo y exponga a sus hijos por dinero para que se sientan lástima por ellos. Exactamente, Tomás, tienes toda la razón, es un verdadero delito eso, muy, muy bien explicado la verdad, es verdad lo que usted dice. Maldosita, la Carolina Sandoval vende fajas a todo el mundo, así es Nancy, ella tiene un negocio después de que salió del canal, mucho antes ya vendía esas fajas e incluso se las ponen en un en vivo, eh, y dices tú, wow, no, yo no haría eso, la verdad no, capaz que se le rompe y enseña todo porque calzones no usa cuando se las pone, se imagina, qué vergüenza, tengo una clienta y yo le hago sus ajustes a sus fajas, ay, ya ven, también se pueden hacer los ajustes, dice la Silvia Cervantes, todas pasamos por situaciones complicadas, yo pasé por algo que nos cambió la vida de la noche a la mañana y ya vamos saliendo así, tú pronto será un amargo dulce y sabroso, de sabrosón, oigan, yo tenía una seguidora que se llamaba Soy la Sabrosa, ay, no sé Carla Martínez, pero si usted quiere investigar y me dice, pues, le agradecería mucho, ahí me informa de qué trata, por qué, cómo y dónde, miren chicas, es bueno tener réplicas siempre, es como para tener algo de chistes, saca tu marca de fajas maldosita y yo te apoyo, dice, fíjate que voy a investigar en Guadalajara bien todo eso sobre las fajas, sería bueno vender fajas o el negocio, así es que ya tengo patrocinadora, miren, la gallegos, la señora vocera de la fundación me está apoyando, dice la Sonia, y ahora la Petra le pone, le pone a hacer en vivos de comida para que le cocine a la Lupe, pobrecita, está bien, así le mandan estrellitas, muchas gracias Flea por las estrellitas, dice, quiero unos calzones, pero que sería posible que vengan con relleno de forma de peritas, ay, no, esos no, para que lleguen tarde a la repartición, plebés, esos calzones, los inventaron allá por China, por Japón, no sé dónde, y las chinitas, empezaron a modelar esos calzones, tremendos, se les miran tremendos, o sea, a quién le va a gustar andar enseñando eso, Siria, Marisela Hernández, dice, maldocita Dios te bendiga, igualmente señora, muchas gracias, Kimberly, esas cosas hay que tomarlas de quien viene, madre, si usted le da importancia, importancia, van a tener, pero si no, mira, de cuenta que nadie las dijo, yo quiero que el kit completo, lo más pronto, maldocita, no plebés, pues tendría que hacer un pedido grande de diademas y diaretes, yo también quiero una lipo de rodillas, tengo dos cabezas de enano, dice, no juegues con mis sentimientos, ay no, de veras plebes andan desatadas, gracias, Cristian Lucía por tus estrellitas, muy agradecida, amiguita, tus rifas de fajas para tu lipo, yo te compro 50 números, no Isabel, nosotros no vamos a hacer rifas, es al cash, si, si no te llegan a tu domicilio no va a ser mi problema, porque se pueden perder en el transporte, en la paquetería donde las envíes, ahí si yo no te puedo garantizar, y no hay reembolso, dice, la haré, no puedo decir ese comentario, ya lo iba a comentar, pero no puedo, ay chula, maldocita ese, ay no, la colota ya la tengo, no necesito ponerme cola, ah no, ya habían dicho plebes que cuando yo les dije que a lo mejor me perdí unos días porque me iban a operar, que yo me fui a operarme, Cristian Lucía, faltan mil setenta, no, a ver, no, dos mil setenta, faltan muchas, así es que no te desgastes con tanta estrella, capaz que también se la traga, dice, dos mil setenta, porque hay casi tres mil, dice, le tendrás que regalar dos, una de taco y otra de aguacate, y de dos, dice mordidas para no perder la costumbre, no, ¿cuál es Alicia de dos? de una mordida se metió un taco, que yo me quedé sorprendida, Emma, yo me ahogué, ayer me quedé día seis, dice Marieta, cuando el Tompas iba a platicar parte de su vida y de repente dijo, inscríbanse como colaboradoras y ahí les cuento, o sea, él también ya pide a Wuiwi, ¿a poco crees que se le iba a escapar pedir? Un aguacatón, dice, de consolación, yo también quiero una faja, tengo cuerpo de trompo, no, plebes, pues, ¿qué les digo? Tendría que, pues, tendría que tener varias medidas, plebes, porque miren, a lo que yo sé, hay un tabulador de tallas, porque los que confeccionan fajas tuvieron que tomar diferentes partes de cuerpos para hacer ese tipo de medidas y ya nada más llegas y te ven el cuerpo y te dicen, esta es la faja que tú necesitas, porque ya hay un muestreo, pues, eso es lo que yo tengo entendido. Carmen Tenorio dice, sobre aviso no hay engaño, dice Isabel López, dice, anda llore y llore, se agarraron el modo de sus borregas, y qué cola, mire, dice la Lucía, dice, si se dieron cuenta que estaban como raros, o bien pachecos, el ton pasa hasta los ojos rojos, Tenila Lupe casi se cae, ay, pues, es que ahí está difícil opinar, porque, pues, son tan buenos actores, no, 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 no hay reembolso, acuérdense que no, Fiona, si creen, no regresa dinero, plebes, y menos en ropa interior, si no te llega el paquete, tampoco se hace responsable, ¿no? Entonces, no me puedo hacer responsable de algo que alguien más tomó, ¿verdad? Entonces, no hay reembolso, así, va a haber fajas, desde mil pesos a diez mil, veinte mil, treinta mil, dependiendo como se deje, le tiro el precio, ¿no? Sí, pues, es que de eso se trata, ¿no? Yolanda, me dice bendiciones, maldosita, desde San Diego, California. Cuando le llevé la piñata a Doña Cuca, ¿me das para el Uber para llevársela? ¿Cuál piñata, Lázara? Lázara Verónica, ¿qué piñata? No, pues, es que está duro el dinerínguis, tinguis, dice, me dice la Carmen Vázquez, maldad, ya estás igual que la pita, dice, y no, y no las entregas y qué tal, y qué tal te las quedaste, miren, plebes, les voy a hacer franca, si yo hago una rifa, yo voy a tener que participar en la rifa como lo hizo el fodongón de la pita, yo voy a meter mis números, y si yo me la gano es válido porque yo estoy haciendo la rifa, yo puedo decir que Carmen Vázquez se la pagó, pero, se la ganó, pero yo le voy a decir, Carmen, tú di que sí y te voy a dar tanto dinero, o te voy a regalar un producto, pero tú di que sí te la sacaste, ¿verdad? Entonces, ese es el chiste de la rifa sin ganador, que el ganador sea yo, y que en el camino se pierda la paquetería, y que te diga yo que no te voy a regresar el dinero, eso es más que obvio, ¿verdad? Entonces, no hay reembolso, el dinero tiene que ser depositado antes del envío, y si te lo envío y no me acuerdo, pues tampoco vale, porque si no me acuerdo, pues no me acuerdo, ¿verdad? Ay, nunca pasó, dice la Thalía, entonces, de todas a todas la que va a salir ganando voy a ser yo y la pita del fodongón, nadie más. Mesa, mesa, que más aplaude, dice, le mando, le mando a la casa, ay, no, oiga, Chepina, hubiera aparecido mucho tiempo atrás, Chepina, anda muy contenta usted, si ya no sacan como antes, dice, soy, son muy poquitas, pensé, dirías unas 90 mil, ah, no, es que yo no pido tantas, Christy, no, yo pido poquitas, faltan dos mil, dos mil, setenta, no, 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 son muchísimas, 90 mil estrellas, duro todo el mes y nunca las acompleto, hola, maldad hermosa, muy buenas tardes, chicas, saludos desde Querétaro, lindo Querétaro, dice Rosy, maldad, el correo en México se roban las cosas, no llegan a su destino, por eso Rosy, en las paqueterías igual, por eso es que yo no me puedo hacer responsable, yo te la envío, o hago que te la envío, pero nunca te va a llegar, pero no va a ser mi culpa, es verdad, antes tenía más vistas, pero creo que ya se acostumbraron a pedir, dice, pues es que muchas personas ya se dieron cuenta, fue con unos, como son algunos vividores, en otra página se llama a comer con Doña Cuquita, ahí sigue, chéquelo, a ver, que estudiaron ustedes, dice la ley, a ver, a ver, que estudiaron ustedes, ustedes que estudiaron, yo seré una gran influencia, ser mis hijos, me valen cuantos protagonistas, hay que son taxistas o periodistas, que no lo son, chancla chachán, a ver, vayan explicando y contestándole a la ley, gracias Betty por tu corazón, pero aún hay gente que cree, dice y que cae, saludos, dice la gallegos, si dice, la secuaz de Lupe le dijo, es un serio trompudo, pero se notó que estaban de acuerdo, que mala, si cuestan dos mil pesos, no, acuérdate que la, la secreciona, se cotiza, yo no voy a vender, casas de mala calidad, ni que se te rompan, a la primera que te la pones, pero imagínate, vas a tener que saltar, para acomodarte la pella, cuántos kilos de grasa, no vas a meter en esa faja, la que va a sufrir, es la faja, moldeándote el perrísimo cuerpo, de la sirenita, entonces no, por eso es que son caras las fajas, dice, pero lo peor es que hay gente, que aún no se la cree maldosita, qué gusto entrar en tu en vivo, dice la Duarte, estamos vendiendo fajas amiga, estamos vendiendo fajas, y recolectando estrellitas, para comer, porque pues no tengo comida, maldad deberías de hacer un, tus kits, una faja, un calzón, una tanga, y un cachetero, pero entregas los premios, no te quedes con ellos, no Claudia Ríos, es que así no funciona, yo tengo que entrar a las rifas también, ese es el derecho que me da, ser la protagonista de las rifas, si verdad, pero tal vez temprano verán como son, dice, bueno, el chiste es hacer las rifas para vender, Marietta le dice a la Yas Quintero, dice, a la Yas, y así, mientras más varillas, más cara la flaja, maldad, no, pero estas fajas no tienen varilla, por eso son caras, estas tienen costuras levantapompas, y que te hacen cintura, si, entonces, son como las de la Carolina Sandoval, tienen varias, tienen como de tres a cuatro hileras, de ganchitos, para poder sostener todo eso que va dentro ahí, y la costura de las pompas, pues, es para levantarte, fingir que tienes un tracerote, pues, ese es el secreto, Alejandra Beltrán me dice, ¿cómo estás? Pues aquí, vendiendo fajas, calzones y lo que se deje, no hombre, dice la Rocío Gallegos, a la fregada, yo necesito cien varillas, ay, plebes, de veras, pues, yo me gradué, dice, a planacalles, de a planacalles, Cristian Lucía, pues, es que tengo que trabajar, si no trabajo, no como, las estrellitas no me alcanzan para comer toda la semana, hola, maldad, bendiciones, muchas gracias, la Lupe dijo que hoy no va a ser video, porque va a sacar, y, para qué enseñar, y luego salen las perfectas a criticar, así lo dijo, Carmen, también tenemos fajas con pompas integradas, pero esas son más caras, esas te van a salir más caras, esas salen como en ocho mil, creo, porque, pues, van integradas, te ahorras, te ahorras la cirugía, no se fijaba, no se dieron cuenta cómo le hizo, se le zafó bien feo, dice, yo estaba, que le dieron zap, lo vi muy feo, dice, aparte del señor, y ella rogándole, le dice la Carmen a la Rocío, uy, yo creo que no me va a quedar ninguna faja, pues, reventarán las varillas, no te preocupes, amiga, te las hacemos a tu medida, tú sabes que si creciona, va a trabajar sobre tu cuerpo, y tus medidas, por eso no te mortifiques, no es un juego, ah, no, Cristian no sé, porque si le entro a tus rifas, pues, ahí me pueden estafar, me pueden, envío, puedo enviar el dinero, y no me mandan nada, esa ya me la sé, todo eso lo inventé yo, pero de la brincolín, dice, son cosas, ay, no, ya, 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 ahora publica la Lupe, con un goma, con un goma, dice la Susana, ando un poquito ocupada, pero aquí las estoy escuchando, dice, el cucarachero que tiene, debería de sacar, dice, esto es lo que, las, pues, Alicia Rasgado, yo siempre trato de hacer los live así, y de que no sean tan aburridos, y que se entreten, me divierto yo, y se divierten ustedes, y todos ganamos, yo quiero esas fajas, dice, que te levantan hasta la bola de los ojos, ah, pues, es que si también tienes bolas, también te las puedo diseñar, para que te las levantes, eso no hay ningún problema, la pita del Fodongón y yo, somos buenas para vender, ella vende fruteros de 8 mil pesos, que son de buena calidad también, y yo también vendo fajas, calzones, y ahora, pues, diademas y arracadas, ¿no? Oh, oh, pues, sí, yo quiero una faja talla Barney, dice, esta pandemia me ha dejado bien choncha, no te preocupes Arely, también tenemos para tu medida, todo lo resolvemos, maldad, y tienen hoyito, sí, Marieta, si tienen hoyito, para cuando quieras ir a hacer tu necesidad, pues, nada más te sientes y listo, no vas a batallar, la Arely, que dónde andabas metida Arely, voy llegando, dice, yo no creo que, alguna faja, me abarque, Lucía Navarro, eso déjalo a nosotros, nosotros somos los expertos, acuérdate que, Fiona Secret, no hace ni cosas feas, ni de mala calidad, tú ponte en manos de nosotros, de los expertos, me la ganaste, dice, nos tiene la envidia, dice, ay, plebes, es que ustedes solas se hacen imaginaciones en su cabeza, a veces yo tengo cosas que hacer, plebes, es como todo, hola, maldosita, dice, ¿cómo está? dice la Margarita, Margarita, me vas a encargar una faja también, compartido, mi chules de bonitas, dice, hola, saludos desde California, la pati PC, aquí la pasamos bien, dice ella, solo a esquiar tiro por comentario, no, plebes, pues la verdad, miren, yo estoy tranquila, porque de hecho, cada en vivo que hago, pues, no me quedó otra más que estarlos así, y pues, cualquier cosa que salga aquí, pues, me va a servir a mí, entonces, si podré comprar, si es mi media, claro, Lucy, todo déjalo en las manos de nosotros, muchas gracias, plebes, por tus estrellitas, creo que si voy a comer, hasta el día de mañana, si voy a tener que comer, muchas gracias, de perdida puño, me como las estrellitas, pero voy a comer, y como la hago, si estoy flaca, quiero verme más llenita, ah, es que también Lorena, tenemos fajas con relleno, tú no te preocupes por eso, pero esas te salen en 10 mil pesos, dependiendo que rellenes quieres, de pompas o de bubis, ahí vemos, pues, de qué tal te dejamos ir el precio, tú sabes, si te quieres ver como cuerpo de, como la vocera, de sirenita perríxima, pues, te va a salir algo caro, pero la ventaja es de que te la puedes quitar, y ya vuelves a tu estado normal, dice la Margarita, claro que si yo quiero dos fajas XXL, dice, perfecto, ya dijiste, Alma Paniagua, aquí te hacemos todo a la medida, tú no te preocupes por eso, los expertos te dirán, qué es lo que te embona mejor, ay no, pero ya me hicieron reír mucho, sí amiga, ella le puede poner relleno de algodón, para verte más rellenita, bien perríxima, vas a quedar sirenita, estoy triste, me bloquearon en la gran página del periodismo, me voy a comer un pozole para levantar mi ánimo, tómate una chevechita, para que te sientas mejor amiga, si la mugres, no plebes, juren que todas las que están aquí, ya están bloqueadas en la página del periodismo internacional, si la mugres, ya no saben ni por qué leer, porque la mayoría es pura ofensa, dice, jaja, también hice pozole, dice, yo también hice pozole, ah, también hiciste, yo no, plebes, a mí se me tocó un pollito, si la mugres ya no saben, bueno, plebes, qué les parece, porque quiero ir a hacer mi pollito, este, hablamos más tarde, más noche, si podemos, si tenemos chance, nos conectamos, arre con la cabarre, porque la neta, tengo algunas cosas que hacer, tengo, quiero que mi pollito salga buenísimo, yo quiero uno, dice la Carla, porque estoy como el doctor Simi, tú ponte en nuestras manos, amiga, tú no te preocupes, muchas gracias, plebes, por las estrellitas, muchas gracias, bueno, chicas, las veo si Dios quiere más tarde, si no, pues mañana, y seguimos platicando sobre las fajas, Blanca Ávila, es que a ella no le gustan que le descubramos si Rifa es un ganador, que tampoco le digamos que no exiba a sus niños para pedir dinero, y que no ande inventando cosas para pedir dinero, entonces por eso creo que es nada más por eso, bueno chicas, las dejo, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos más tarde o mañana, bye.